García Bernal, que es uno de los de... Ay, pero no, ya estamos grabando. Ay, estamos grabando. Bueno, dale, pregúntame, como dicen, pregúntame. Pues tengo conmigo a mi lado está Eric Cuesta, editor de Nada Más y Nada Menos que Venue Magazine. ¿Cómo estás? Ay, feliz, encantado de estar aquí contigo, mi vida, de verdad que sí. Para compartir todo lo que tenemos en la revista con ustedes, por supuesto, con su público y contigo. Pues cuéntame un poquito sobre lo que está sucediendo en esta revista, que es nuestra revista favorita de aquí del sur de la Florida. Espero que así sea, señores. Si no la tienen en casa, saben que Venue se ha convertido en un artículo de colección, ¿no? Por el hecho de que es una revista bastante bien formada. El contenido no solamente es muy bueno, sino que también la estructura de la revista es excelente. Así que si no la tienen en su coffee table, cómplela o búsquela para que la ponga. Pero bueno, Venue, mira, al margen de ser una revista muy elegante y una revista que está llena de contenido exclusivo, digamos, ¿no? Para el público. Además de eso, pues es una revista que tiene muchísimo de diversión. Sí. Te muestra todos los eventos que suceden en la ciudad. Te trae todos los conciertos que a usted le gustaría ir y no ha podido ir. Y le explicamos qué sucedió, qué no sucedió. Nos vamos tras bastidores. Traemos cosas muy interesantes, muy exquisitas. Pero también le traemos al público cositas de Hollywood que a la gente le encanta. Yo sé que a ti te gusta mucho. A mí me fascina el entretenimiento. Pero ¿sabes lo que me fascina de esta revista? Es que me fascina abrir las páginas y ver personas que uno conoce en las páginas de esto. Y sin embargo, también estar bien informado de todo lo que puede tener una persona que buscar información, ¿no? Sobre 200 páginas de contenido. Increíble. Increíble, impresionante. Pero bueno, es mucho el trabajo que nosotros trabajamos. O sea, detrás de las bastidoras hacemos muchísimo trabajo para lograr llevarle al público esta revista. Pero lo que acabo de decir me gusta mucho. Ustedes, el público, es parte de lo que es Venue Magazine. La revista. Tus amigos, la gente que más quieres. Las veas en los eventos más importantes de la ciudad. Y no solamente los eventos más importantes, sino también los eventos que tal vez no tengan tanta relevancia. Pero son eventos que para nosotros como comunidad, de verdad que sí, pues nos importan. Y se los queremos traer al público. Tú de vez en cuando has salido por ahí. Yo la he visto. Sí, en una cuanta. Media mal vestida, media bien vestida, pero la he visto. ¿Y hoy cómo ando? Hoy bien. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Ay, ay, nos quedamos en eso. Bueno, hablando ahora sobre la revista, ahora en la portada Juanes. ¿Por qué deciden Juanes? Y ahora, ¿cómo es la selección de estos artistas que pueden decir que estuvieron en la portada de Venue? Mira, nos engañamos con gente o artistas, por así decirlo, ¿no? Del gremio artístico, por supuesto, que son grandes. Grandes en música, grandes en talento, punto. En actuación, en lo que quieras decir. En esta ocasión estamos con Juanes, que fue una portada muy divertida. La entrevista fue muy amena. Es un hombre muy orgánico, muy sencillo. De hecho, el enfoque de la entrevista, que te viene comenzando, Tras Bastidores, es básicamente de lo natural que él es. Él es increíble. E inclusive, en la portada mencionamos, Juan es un 100% natural. O sea, 100% natural. Así que, un hombre increíble, un hombre que nos invita a ver el concierto de él, que es un Unplug, ¿no? Se llama Loud and Unplug. Un concierto muy interesante porque se llega mucho al público. Él toca al público, él baja al público, él comparte con el público. Entonces, por eso lo escogimos a él. Claro, nuestra relación con las disqueras y con los networks o las cadenas de televisión, pues son muy estrechas. Así que podemos conseguir gente que usted tal vez pensara que nosotros no pudiéramos, pero sí lo logramos hacer. Además de que cuando escogemos las portadas, nos fajamos, nos peleamos, nos damos pescosos. Mentira, no mentira, mentira, mentira. Me imagina, igual que aquí nosotros en Morning Cafecito, no mentira. No, no, no. Pero eso sí hacemos. En la mañana nos tomamos un Morning Cafecito. Qué bueno. Viendo dos o tres de los programas de ustedes a través del internet para informarnos de dos o tres de las cositas que van sucediendo a través del día o de la semana. Y sí, sí hay discusiones, sí hay pleitos y los va a poder ver creo que en esta próxima temporada hablando de todo como los locos de los Real Housewives of Miami porque ya se empezó a filmar y van a ver cosas que hay. Eso mismo te iba a contar Alexia Echevarría, sabemos muy bien en la comunidad quién es ella, igual que su esposo. Ahora, Alexia regresa a Real Housewives of Miami ya full throttle, decir a todo dar. Y cuéntame un poquito por qué decide ella ya comenzar otra vez con lo que es este programa de Real Housewives of Miami. Bueno, mira, te corrijo algo rapidito. Alexia es la editora ejecutiva de la revista, yo soy el editor de entretenimiento, entonces a mí mi parte es muy divertida. Pero bueno, volviendo a lo de Real Housewives, sí regresa Alexia con un contrato ya completo, ya la van a ver en el programa, van a ver su vida nuevamente como la veían antes en la primera temporada. Ella cumple una función bien interesante en la revista que es básicamente mandar, mandar y mandar. ¿Ves? Ese es su trabajo, ¿no? Pero también es muy creativa, es una mujer muy, muy creativa. Yo admiro mucho a la mujer, admiro mucho a la mujer porque considero que es un ser que ha tenido que luchar muchísimo en la vida para llegar hoy en día a donde están y lograr ser jefas, lograr ser ejecutivas, lograr ser, digo yo no, el eje de una empresa tal vez, en el caso de Alexia como lo es para Benio, para nosotros. Pero sí, regresa de Real Housewives, regresa la tercera temporada, regresa ella full, completamente, toda la fuerza. Vamos a estar compartiendo nosotros también, vamos a hablar español, algo bien interesante. Sí, la producción nos pidió, por favor, tiren dos o tres palabritas en español, así que si usted habla español, va a entender un poco de lo que estamos hablando ahí en el Real Housewives. Y ahora cuéntame cómo es que Benio se ha beneficiado de este Real Housewives of Miami. Ha sido de parte y parte, tampoco así, no es beneficio de nada más. No, no, un poco tiene que ser, ¿no? Porque hasta creo que personas que no hablan español, que puede ser que no recojan esta revista, ahora ya como que se han convertido en fanáticos, ¿no? de la revista. Mira, fundamentalmente, el propósito de cualquier tipo de show es el de crear una expectativa o mover información, que es importante. The Real Housewives of Miami logró que Benio no solamente se estableciera mucho más sólida en el mercado hispano, sino que también lograra alcanzar al mercado americano sin hablar en inglés. O sea, la revista está completamente redactada en español. Sí. Así que hemos logrado tocar ciertas fibras, ¿no? En algunos lugares aquí en Estados Unidos, en donde la gente busca la revista solamente para ojearla por lo bonita que es. Nos hemos beneficiado porque, obviamente, estamos a nivel nacional, hablando de un programa a nivel nacional, bravo, si se puede mencionar. Y, pues, por supuesto, pues, definitivamente, pero ellos también se han beneficiado. Es verdad. Nada más con tenerme a mí en pantalla y a Alexia, a mí de vez en cuando, una vez que otra. Pero Alexia, 100%, eso es un buen beneficio. No, y hablando de beneficio, beneficio completo teniéndote a ti aquí hoy día. Ahora, ya que estás aquí. Pagan muy bien. Pagan espectacular aquí. ¿A quién? No sé. ¿A quién? No, mentira. Pero bueno. Pero, Eric, cuéntame, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en la revista? ¿Qué nos tiene para este mes de abril y marzo? Ya estamos cocinando, estamos al 100, cocinando súper, súper, súper al 100. Tenemos, mira, por ejemplo, para la próxima, te puedo dar un lado, no te puedo decir quién va a ser la nueva temporada, la nueva portada, pero sí te puedo comentar. ¿Ya estás en eso? Ya estamos trabajando en eso. Creo que hoy, saliendo de aquí, voy a enredarme en la oficina con todo el equipo para escoger la nueva portada. Tenemos varias opciones, hombres y mujeres, pero creo, les voy a dar un lado, creo que va a ser un hombre. Eso sí les puedo decir. Y contenido. ¿Otro hombre? ¿Dos hombres? Otro hombre. Ay, no. A Alexia le fascina poner hombres en la portada. Oh, no, me imagino. Así te puedo decir. Vamos a tener también a la actriz Francesa Ondiviela, eso sí te lo puedo decir, haciendo el íntimo. Son cuatro secciones importantes de nuestra revista y esto la gente tiene que cuando abra la revista buscarlas. Es el íntimo con las estrellas que te abre las puertas de la casa de cualquiera de tus celebridades favoritas. Ay, qué bueno. Tienes los más influyentes que te da todo lo que son los empresarios, las personas que son muy influyentes aquí en la ciudad o a nivel nacional. Y, por supuesto, Cocinando con las Estrellas, que un día de estos te ponemos ahí para que cocines conmigo. ¿Cocinar? Sí. Ay, no. Sí. ¿No puedo llamar a ningún sitio? No se coma y lo que haga. No, no, horrible. Vamos a tratarlo y lo intentaremos. Hacemos el intento, hacemos el intento. Pues, Eric, muchas gracias. Ahora, quiero saber un poquito también sobre los Latin Billboards, que hay una cosita ahí que está sucediendo con Venue Magazine también, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Estamos, mira, estamos bien envueltos. El kick-off party, lo que le llaman acá, o el evento de apertura, lo vamos a estar haciendo, lo va a estar dirigiendo un servidor, conduciendo un servidor. Así que va a ser muy interesante. Va a estar Ángel López como uno de los cabecillas de los cantantes que va a estar representándose esta tarde. La vamos a pasar súper bien. Va a ser en el Marquis. Es la apertura de los Latin Billboards, las conferencias como tal. Y ya luego, entonces, pues, sigue una semana completa de educación y todo este tipo de asuntos que a esta gente le encanta de la música, que tú deberías ir. Es más, deberías compartir escenario conmigo ese día. Ay, me voy para allá. ¿A conducir conmigo? Me fascina. Pues, dale, vamos. Ay, entonces. Yo te monto allí y ahí arrancamos. ¿Te parece? Vamos, me parece. Bueno, Eric, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y si quieren nuestros televidentes más información sobre Venue Magazine, ¿a dónde tienen que ir? Pero pueden ir a VenueMagazine.com, además de que también nos pueden seguir a través del Twitter, que es VenueMagazine-bajo, muy importante. O en el Facebook, que es VenueMagazine. Ahí nos pueden encontrar y hacer todo tipo de preguntas e inclusive hablar con los editores, que estamos siempre a la orden del público. Me fascina. Parece. Una pregunta. ¿Te gusta a ti el horóscopo y cosas de la luna, cosas así? A mí me gusta. Lo que pasa es que me ibas a preguntar sobre el amor, si estaba casado, soltero, me lo pregunté yo a ti, pero ¿qué me preguntas de la luna? ¿Sabes por qué? Porque ahora viene Rosie de Planet Rosemary dejándonos saber qué podemos esperar este fin de semana. Así que Eric, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Gracias a ti, muy bella. Y ahora seguimos con Rosemary. Rosemary, ¿qué nos tienes?